Queridos jóvenes, ¿quieren conocer cuál y qué es la experiencia de la lectura abrante? ¿Quieres escuchar música? ¿Quieres ver videos? ¿Quieres tener cada ocho días archivos en mp3 para que lleves a tu grupo juvenil? Pues yo te invito para que visites www.leccionautas.com De verdad que navegarás y nunca te irás de ahí